¿Para chupetones o que? Ya madera wey, que se vea hijo de tu pincha madre A ver si es cierto que le avanzan los chupetones Ven, 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 dame los chupetones ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene uno! ¡Está arriba, está arriba el otro! Ah no es cierto, hay cero en un muro No es cierto 63, roto, 42 ¡Mira, mamá! ¡Ya tiré a uno! ¡Ya tiré a uno! ¡Ya más que da uno Lumi! ¡Ya está! ¡No mames! Así me gusta ¡Epicidente! ¡Eficaz! ¡Efervescente! ¿Tú por qué eres fan del Shakira wey? ¡Punto wey! 63 está rotísima wey ¡Aca! ¡La rampa wey! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Está rotísima, ayúdenme! ¡Aca! 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 ¡Pan comida! ¡Súbete, pendejo! Rompí a uno Rompí a uno ¡Se fue! ¡No! ¡Se me fue! ¡Se fue! ¡Dios! ¡Se está solo! ¡No, no está solo! No wey, se fueron dos, se fueron dos. No sé si hay otro más, pero se fueron dos. ¡La rota, la rota! ¡La tiró, la tiró! Ahí le quité 50. Muerto. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo ese culo! No tengo arma, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, no tengo arma. A huevo, a huevo. ¿A dónde se fue? Falta otro, güey. Falta otro culo. ¡Ahhh! ¿El caso? ¿A dónde ibas? ¡Madre! Se murió tu amigo. ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Uy! Ya bailó. ¡Miren! ¡Se murió! Esta loba también se pasó. Pues esa es la que dijo, güey. 15, le maté de daño. ¡Pero no! Creo que rebotó esta mierda. Por pendejo. ¡Ya tira uno! ¡Fuera! Te voy a lootear. Güey, quedas tú si lo sabes, güey. Si nos va a llevar, que nos lleven limusina. Vas a tener que aventar una partida de dioses, güey. ¡Culo dormido! ¡No mames! ¡Bitch Apex! Todo... Mal hecho, güey. Un montón de energía. Un montón de energía. Hace una vez, un niño muy bonito. No era guapo de cartón, pero sí era cabrón para el Xbox. El Nintendo y la Play, sobre todo el arcade. Es el master videogame.